Desde el proyecto habitacional Villa Progreso del municipio de Villa González en Santiago, protestaron en demanda de la construcción de un puente peatonal en la autopista Joaquín Balaguer, esto ante la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registran. Un puente peatonal y una escuelita, ni que sea de séptimo curso, por el problema que los niños, nosotros tenemos que, aquí hay un promedio como de 300 niños, que tenemos que estar cruzando esa autopista para allá y para acá. Aquí se necesita un puente peatonal y una escuelita, porque esos niños que usted ven del lado hasta mí, hay que estar todos los días como los guachimanes, aquí no se paga guachimanes, las madres de esos niños viven en estado de nervio. Para poder ir a la escuela tenemos las madres que dejar a los niños pequeños que no estudian en la casa, para salir a cruzar a los niños, y es con el padre nuestro en la boca, porque es muy peligrosa la autopista. Hicieron un llamado al ministro de Obras Públicas para que atienda su exigencia a fin de proteger la vida de sus residentes.